A ver, lo primero de todo que quiero hacer es hablar con la reina de aquí, de este pueblo, que me había dicho algo bronzo de hablar con ella, me parece. Que como me pedían algún músico o algo, vamos a ver, que este es un pueblo lleno de músicos. Y luego ya, si veo que no, pues vuelvo con los gitanos a hablar con ellos, a ver, si es que me he dejado algo. Hola, Majesté. Hola, Kero. Como siempre está genial ver a la gente de mi edad para bailar. Tienes un aspecto. Me encantaría pasar un rato contigo, pero tengo un montón de decretos oficiales esperando mi aprobación. En todo caso, me dudo mucha alegría verte. Gracias por venir. Mucha suerte en tus próximos viajes. Cuídate mucho, eres mi mejor amigo. Vale, pues no me dice nada. ¿Puedo? No. Sí, claro, desde aquí se caía. Te le regreso. A ver. Providencia. No, la mansión. Bueno, podría ir a la mansión del Rey Máximo, ahora que lo pienso. Porque tengo ya un par de mini medallas. Así que, voy a ver. Bienvenidos. Soy el Rey Máximo y tengo una mini pasión. Venga, que sí. Que, a ver. 57. 50 y me da báculo de ira divina. Que no lo puede llevar nadie, pero bueno. Ah, con una más me da el brazo de camicazo. Que no. Bueno. A ver. Sí, solo puede llevar sirenio y es peor. Así que, a la bolsa. Y aquí... A ver, este capullo me tiene que dar algún fragmento. Eso es algo clarísimo. Pero será por mini medallas. Entonces, nada. A ver, objetos. Alfombra mágica. ¿Dónde la tengo? Aquí. No tengo espacio. Espérate. ¿Aquí tienes espacio? Nada. Vale. Y luego... ¡Mierda! Ah, me he equivoquido. Joder. Los botones, en serio. Que hacen lo que quieren. ¡Hola, Surgon! A ver. Yo quería ir... ¿A dónde quería ir? Esta torre es la torre más alta, ¿no? Esta ya es donde... Ya estoy. Vale. Los huevos que no puedo. La culpa es de Grimm 24-7. Voy a hacer un teleregreso, mejor. Intentando acordarme... ...donde había un sitio en el que me decían que... ...algo de despertar a un héroe y tal. Pero el héroe ya está despierto. Entonces, ¿a lo mejor tengo que ir con Ennio? Aquí. Míralo. Aquí algo me dijeron de despertar a un héroe. A ver. Un gato. Un gato. Sí. No guardar recientemente la llegada del portador de la piedra sagrada. La piedra sagrada no es... ¿No es Ennio? No. Pues no es aquí con Sireno. Pues a lo mejor sí. Pero va a ser que no. Y esta puerta cerrada. Pues nada. Vale. Pues hecho esto... Vamos a ir donde los gitanos. Venga. ¿Dónde los gitanos? A ver. Bueno, por donde puedo salir. Por aquí. Eso es que ha sido de Faraday. A ver. Aquí me encantaría ir. Pero tampoco hago nada. Aquí yo he estado. Espérate. Ah, sí. Cojones. Vale. Entonces, ¿esto qué es? Porque para ello es el... Vale. Pero aquí entonces... Yo no he accedido aquí. Y no puedo acceder aquí. Ah, calla. O sea, que seguro que esa es la... La playa donde conseguí el rocío aquel brillante. A ver si. Vale. Eh... Aquí nada. Era por aquí, ¿verdad? Se podría girar la cámara. Esta es la excavación. Y los gitanos estaban aquí. Bien. A ver. ¿Por qué no vais a visitaros a algunos de los... De nuestros primos? Seguro que vos los... Que se os pasa el tiempo volando. Vale. Hablar con la gente. Sí, viajeros, ¿verdad? Encantados de conocer a unos pagayos nómadas como vosotros. Aunque si no... Si no levantamos el campamento pronto. Muy nómada no vamos a ser. Echo de menos la carretera. Ay, la leyenda cuenta que el altar del Todopoderoso se encuentra al otro lado de las montañas. Que hay al oeste de aquí. Pero cuando habréis podido comprobar, allí solo está el mar. Válgame. ¿Será que las leyendas son falsas? ¿Los libros antiguos mentirán? O que ha pasado muchos años y... Eh... La geografía del mundo ha cambiado. Los nómadas tratamos a nuestros bailaoras. Nuestras elegidas con el mayor de los respetos. La Jaya es la décima de la que ha nacido con ese honor. Ay, no todas son iguales, claro. Dicen que cita. La segunda bailaora era muy especial. Sin embargo, la Jaya es harina de otro costal. Me parece gustarle mucho el honor de ser la elegida. Válgame cuando se va a acabar este ritual. Jaya me ha prometido que me va a enseñar a blandir una espada. Venga, que se acabe de una vez. Ay, es el día del ritual, pero no hay un buen ambiente. La falta de entusiasmo de Jaya tendrá mucho que ver para ellos. Yo también... Y también que todavía no hemos encontrado a alguien que toque el torban de forma aceptable. Con ese creo que ya había hablado. Lo del rey demonio... Así. ¿Ya? No. El de atrás ya había hablado también. Que estaba escuchando ahí... ¿Estás viendo bailar? Aquí no hay ninguna ventana. O sea, no sé cómo va a desbailar. Pero vale. Voy a hablar con la gente de las casas. Sí, estamos de acuerdo. Ay, a ver. Aquí no hay nadie. Hola, psicops. A ver. Con este he hablado también. A ver. Con todos los gitanos que hay que hablar. Esto también me lo... Con esto hable también ya. Lo deseará todo poderoso. A ver. Tú. Sí. Lo quiero... Quiero hablar con la chica. No hay ningún músico legendario. A ver. Pues... Bastante bien. A ver. Ahora he perdido a la Mari. A Mariel. Maribel. Marisabe. Pero bueno. En principio se me tiene que unir aquí una gitana. Y... Luego ya pues... Yo creo que he hablado con todo el mundo. Chicos. Sí. He hablado con todo el mundo. Por lo demás bastante bien la verdad. Y... Me está gustando mucho este. Está... Está siendo de los que más me está gustando. Es muy largo. Pero me está gustando mucho. Pero sí. Pero el ritual todavía no ha acabado. Tienes que esperar un... ¡Válgame! Pues parece que han terminado. Pero... ¿Por qué tan temprano comparado con... A tomar por culo. Ay, espera. El ritual no ha terminado todavía. Ay, la jaya. Las casas largas no son malas nunca. Ay, ¿qué ha pasado? Patriarca. Ay, Dios mío. A ver, ahí está el Patriarca y Lolita Flores. Cerrado. Por cierto, no había alguno cerrado también. Vacío. Le robo delante de sus narices. A ver. ¡Álgame! Sois invitados, ¿verdad? Siento que hayáis tenido que presenciar semejante escenita. No sé qué es lo que... Qué es lo que tampoco le gustaba a la jaya. Igual fue que yo tocara el Torban. O igual es que las nuevas generaciones no aprecian el honor que es ser elegida bailaora del clan. En la antigüedad, la humanidad logró huir de las garras del rey demonio y sobrevivir en paz gracias a los esfuerzos de un grupo de héroes. ¡Válgame! Esa paz no durará. El rey demonio regresará para volver a torturar este mundo. Por eso los nómadas debemos cumplir con nuestro deber. Debemos restablecer al Todopoderoso. Pero yo no puedo ser baila bailadora que se encargue de hacerlo. Debo pasar el testigo a la siguiente generación, a la jaya. ¡Válgame los payos! Todos estos son los nómadas o los gitanos. A ver, jaya. Chica, ¿dónde te has ido? Ay. En serio, yo es que veo a la mujer esa, a la señora esa. Y es que veo a Lolita Flores. O sea, veo a Lolita Flores completamente. A ver. Jaya, ¿estás aquí? Mírala, sí que está aquí. Y aquí está la tumba de Kiefer. Bueno, de Kiefer no. De Zita. Está la tumba de Zita junto a su protector. ¿Qué? Pess... 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 O sea, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! La mía es... Campa. Anda, si sois vosotros los payos que estaban en el campamento. Tenía la sensación de que alguien me seguía. Bueno, igual debería presentarme. Soy Haya, soy una nómada. ¿Queréis algo de mí? Sí. Válgame. Debería haber imaginado que el patriarca enviaría a alguien en mi bosca. Ha sido un detalle por vuestra parte ayudarle. Pero me temo que no he cambiado de idea. No quiero ser baila ahora. Ahora dejadme en paz. Me ha salido solo. Pues no quiere la Haya, ser bailadora. Ay, Haya. ¿Dónde has ido? A ver. Tú sigues hablando... Gronzo, ¿tú te has enamorado de Eufonía? ¿O cómo va? Porque estás muy pesado con ir a ver Eufonía, ¿eh? Estás muy pesado. A ver, se ha vuelto al campamento. Y si no, pues vuelvo por el otro lado. Sí, ha vuelto. Ha vuelto, ha vuelto. Y da igual lo que te diga. Vas a seguir empeñada en esa... Búsqueda, Haya, mi alma. ¿Por qué quieres disuadirme? Todavía no hemos localizado el altar del Todopoderoso. Ahora mismo no nos hace falta una baila ahora. ¿Por qué no buscar un músico digno del Torbán de la verdad, me despodamos? Pero, Haya, la estilpe de Kabi puede haberse extinguido hace siglos. Ay, desde luego no hay nada que indique lo contrario. Y mira que hemos investigado. Es igual, tengo fe. Tenemos el Torbán de la verdad. ¿Por qué vamos a encontrar a alguien digno de tocarlo? Válganme los payos. ¿Cómo se atreveis a entrar en... Un momento. Patriarca, se me ocurre algo. Le preocupa que viaje sola, ¿verdad? Pues estos payos y yo los buscaremos juntos. ¿Qué? Pero si no los conoces de nada. Ay, puede ser, pero me dan buen fario. ¿Estáis dispuestos, verdad? ¿Me iréis a buscar al músico digno del Torbán de la verdad? Sí. ¿Ya ha oído, Patriarca? En compañía de unos payos tan curtidos, no me puede pasar nada. Seguro que no, pero... En cuanto encontréis el altar, volveré corriendo. Al menos, dame hasta entonces. Válgame. ¿Cómo quiere que recupere mi entusiasmo por el baile si no me deja ni siquiera buscarlo? Vaya, ni siquiera sabemos si este urbanista existe. No veo con muchos ojos en ese plan. Sobre todo cuando de sobra conocemos todos tus... tus aventuras. Tengo miedo de que si te dejo irte no vuelvas, mi alma. Pues... Hay que arriesgarse. Ay, venga. Dejemos al viejo meditando y vamos a prepararnos para partir. Debemos marcharnos mientras todos duermen. Así no habrá muchos escándalos. Adiós, adiós, Patriarca. Querida Haya, desde que eras una churumbela, he tenido, he temido que este día llegaría. Siempre se te ha notado que salías mucho a tu ancestro y que compartías su sed de aventuras. Ay, pero a pesar de todo, sé que tienes un sentido del deber muy fuerte. Sé que no nos abandonarás. Por eso te creo. Por eso te voy a entregar el torban de la verdad, mi alma. Su ancestro habla de... De con aventuras. Eh, ¿no será esta descendiente de Kiefer? Patriarca, yo. Cálgame, este es el torban más sagrado. De todos y en su día estaba en el altar. En el que duerme el todopoderoso. Como bien sabe, se tiene que utilizar en el ritual que nos lo devolverá. Si todavía hay algún descendiente del músico legendario, ese será el insolviento que tendría que tocar. Ay, si encuentras algún músico que parezca merecerlo, debes hacer que lo intente. Gracias, Patriarca. Te cuidaré mucho. Haya, puede ser un viaje largo y peligroso. Hay mucho cuidado, mi alma. Pensaré mucho en ti. Sabes que te quiero como si fuera mi propia nieta. Lo sé, pero... No pongas esa cara tan triste. Ay, encontraré al músico que buscamos y haré... Y estaré de vuelta antes de que me echen de menos. Adiós por ahora, válgame. Venga, vamos. Venga, vámonos. Vámonos, átomos. Ay, odio las despedidas. Conociremos sin decírselo a nadie. Pero antes de que empiecen nuestras aventuras, tengo que ir a un sitio. Venga. Yo también tengo que ir a un sitio. Haya, bonita. A la Abadía Vocationis. A cambiarte de ropa. Dame un segundo, payos. Esa piedra marca el lugar donde yacen mis padres. Vengo aquí a rezar por ellos y por mis antepasados. O sea, ¿qué se supone que estaba... Kiefer, no? O sea, como no entierren todos en la misma fosa... Es el mejor acento del juego. Y esta, esta es la espada de nómada. Ha pasado de guardián en guardián durante generaciones, válgame. La de Kiefer, ¿no? Mi escrapado de la hoja es el emblema de los guardianes. Según cuenta la leyenda, esta espada la encontró uno de mis antepasados. Tal vez el guardián más grande de todos los tiempos, Pay. Era un personaje fascinante. El príncipe de un reino muy lejano, o eso dice Kiefer. Ay, la guardo aquí porque el patriarca dice que no quiere que esgrima armas. Pero la necesitaré durante nuestro viaje, estoy segura. La necesitarás, la necesitarás. Válgame, creo una tan bonita ahí esta noche. Tal vez deberíamos descansar aquí hasta el amanecer. Ya es tarde y el sonido del mar es muy relajante. Y ya que vamos a viajar juntos, quiero saber más de vosotros, Payos. Vale. Venga, echaros a mi vera. Mirad las estrellas y contadme cosas de vosotros. Pronto nos quedaremos dormidos. Sí, sí, contadle que sois amigos de Kiefer. Ya verás tú, qué divertido. ¿Quién es el del cel? Chuli. Guay, muchacha. Haya y compañía pasan su primera noche hablando bajo las estrellas. Al final, el arrullo de las olas hace que se duerme. Con la brisa templada del mar, acariciándole el rostro que Eru sueña con Bahía Boquerón y el Castillo de Estardo. Bueno, Haya, bonita, vamos a mirar las armas. A la mañana siguiente... Buenos días, Kero, ¿estás muy bonito para partir? Espérate, la musiquita interminable es de que se te une un personaje. Válgame, para empezar, quiero visitar Magasca. Es famosa por su música, igual es un buen lugar para encontrar un turbanista. Válgame, casi se me olvida, tengo algo importante que daros. Otro objeto que iba para generar cienes en mi familia. Una tablilla. Ay, lo pondré en la bolsa para que esté por recaudo mi alma. Vale. Venga, vámonos. A ver, primero... Haya. El turban. Al turban a la bolsa. No vayas a tener por ahí... Tiara, fuente de plata, besillo de bailarina, espada de nomad... Uy, espada de nomad, ¿verdad? Jejeje. Haya, bonita, ¿te molesta que me la ponga yo? A ver. Esto es un objeto normales. La de platino es peor. Báculo o... Ni de polmia. No voy a llevar de tan poco. Beto de odio está maldito. Brazalete de oro, pañuelo a la moda. Gafas de nudito, pajarita, libero, animación... De agilidad. Estos son fragmentos. Leyes de rejilla. Voy a darle el año de agilidad. A ver. ¿Arriba? Por aquí, ¿qué hay? No hay nada, ¿verdad? A ver. No recuerdo si había nada No Se supone que por aquí tenía que estar el... El cacharro, pero no está Entonces, magia Abadía vocaciones Lo primero, le voy a dar una vocación a Haya De guerrera ya tiene 3 estrellas Y de bailarina ya tiene todas Obviamente Que por cierto el traje de bailarina es bastante curioso Es muy flamenquita, pero un poquito rara Así, no sé, con el vestido, no sé, muy raro Eh, da igual Vas a seguir como guerrera Que tiene 3 estrellitas ya Venga Y luego ya te vamos cambiando Venga El resto sigue trabajando Y Amagasca ha dicho que quería ir ¿Verdad? Venga Vamos a hablar con la reina Ahora sí, supongo Primero hablo con el panoli Que dice que es el mejor músico del mundo A ver Tú No estás Qué bien ¿Dónde ha ido? David hay una temporada sin tocar el torbán Igual se ha lesionado la mano o algo así ¿Dónde está David? Lo echo de menos Pues no está el David A todo esto Vesido mágico Armadura mágica Armadura encantada Ay, casi Escudo de dragón No me vendría mal Compraerte la armadura encantada Fíjate Aquí no Porque es todo peor Que la Espada esa Demasiado bueno soy Dejándole la espada Y no quitándosela Y dándomela a mí mismo ¿A qué nivel estás? Por cierto Al 21 Vamos a hablar con la reina Aquí no me hablan los compañeros Ahora Aquí ocurre algo Hola ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que hay algo en lo que puedo ayudaros? Pues nada No os cortéis Que para eso están los amigos Haré lo que haga falta Entiendo Sí Un músico legendario Interesante ¿El torbán de la verdad? ¿Decís? Madre mía Es fascinante Así que habéis Emprendido un periplo Para dar con un legendario Intérprete de torbán Que desciende De los nómadas Qué emocionante Pues es ese En el lugar indicado Al fin y al cabo Soy la reina De la tierra más musical Del mundo Yo me encargo del tema Haré una proclama De inmediato Vamos a organizar Un concurso En Magasca Para dar con el mejor Intérprete de torbán Del mundo Y... Sí Habrá premio Para el ganador Así vendrá gente De lugares muy lejanos A ver si lo he entendido bien Solo el descendiente De ese músico legendario Del que habláis Podrá tocar el torbán De la verdad De modo que Si lo usamos Para el concurso Sabremos de inmediato Si hemos dado Con nuestro intérprete ¿Os parece bien? Sí Maravilloso Entonces es oficial Voy a redactar el borrador Del decreto de inmediato Probablemente Tardaremos un poco En congregar A los mejores intérpretes Del mundo Así que lo mejor Será que continuéis Vuestra aventura Y volváis a visitarme Más adelante Muchísimas gracias Kero Has conseguido Ayuyentar mi hastío Y un solo golpe Como recompensa De ahora en adelante Puedes dejar de ver Las formalidades Llámame Eufonía A secas Que maja la reina Venga Es que es una niña Al fin y al cabo Vale pues A ver si desde aquí Puedo ir directamente Al santuario Sí Puedo ir Pues nueva isla Vamos allá Vámonos 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 ¿Qué digo yo? Eh... Haya ¿Quieres conocer A tus antepasados? Ah sí Por curiosidad Que podríamos ir Perfectamente Mira aquí Aquí están Campamento Nómada Y el altar Si te apetece Oye Vamos en un momento Venga Nueva isla Dime Dracolimos Que monos Limos dragones No Dracolimos Los Dracolimos Son los amarillitos ¡Gracias! Mmm... ¿Sigues sin la multipuración? Tú obviamente tampoco. Tú... tampoco. Y tú... Mini incendio... No tienes curación... Habilidades... Danza de la muerte... Danza muscular... Estocada Flamigeran... Y de estos... Y de otros... Focalizar... Danza sinuesa... Seductora... Claquee... Confusión... Extraña... Danza preventiva... No. 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 El camino sin salida al pueblo se encuentra en el Valle del Noroeste. Esto será sin salida pero hay un cofre. Uy, un robot. Boomerang Flamígero. Mira, es como lo que tengo. Y a Bronzo le mejora. Vale, entonces. Se miente a la bolsa. El puñal. A la bolsa. Y el Boomerang Afilado obviamente es peor. Ya a la bolsa. Vale, tuve la antigua Dragonial. No por si acaso. Y a la bolsa. Toma que hay que verlo. Bien. A ver, huevete. Huevo podrido. Se ha dormido. Están despeguados. No, no, no. Me queda cortellar por aquí... Parece que no hay nada. No hay nada. No hay nada... el saco de risa y mochuelo mucho chuelo certero lo bueno es que los sacos suelen dar mucho dinero vale imagino que por aquí es el pueblo es que claro aquí se ve algo pero eso no tiene pena de ser un pueblo entonces voy a ver por aquí antes vale es el único camino que hay por aquí solo hay descampado con huevos con monstruos con dragones pues supongo que sí que es el pueblo aunque hay mucha pinta de pueblo no puede hacer así mira ahí lo veo por ahí se sigue por aquí está el pueblo cincuenta y seis el tema es que le hago yo más daño con la espada más mierda tiene o sea creo que sí que le voy a dar la espada de nómada a Kero y la onírica ajaya y ya está bueno lo suyo es que el prota pegue mejor esto sí que no puede llevarlo nadie la tiara no puede llevarla a nadie porque por aquí tiene pinta de que no hay nada entonces si puedo cotillear y hay algún cofre pues eso que me llevo ahí hay algo y por aquí no hay nada absolutamente vale pues al pueblo ahora sí a ver cuánto quito ahora yo con esta espada bueno cincuenta y dos porque se ha protegido o sea se ha subido la defensa hola Grimm es que me hacía muy bien vaya y ya está toda la boca me ha spawneado que me hacía muy bien muy bien Yo no. Hacia el valle de Eolo. Claro, el que te culpa es Surgon. Que dice que eres la culpa de todo. ¿Ves? Puñalada Surgon. ¡Hostia! Que tiene alitas. Que vosotros sois los del 9. Que diga. Buen día, viajeros. Os doy la bienvenida al valle de Eolo. Antiguo guarda de los nimbos. De los cielos. El pueblo de las nubes. ¿Los forasteros suelen negarse a creer que podemos volar? ¿Compartís ese escepticismo acaso? No. Disculpadme, entonces estamos acostumbrados. Pero no os crean. Si decís que voláis, yo os creo. Una buena punta. Yo os creo. Yo si quieres Surgon te la clavo. Pero no la punalada. Venga. Las espuñaladas doy con el nepe también, dice Redux. Vamos a continuar. ¿Por aquí qué hay? Una posada. Y abajo hay algo más. ¡Hola! ¡Ay, sí me puedo con la llave mágica! 210 monedas. ¡Hala! Le he robado la recaudación. ¿Nepeñaladas? ¿Puñalada? ¿Nepeada? No, no, no. No, no, no... ¿Nepeada? ¿Nepeadas son cosas que puedes hacer con el nepe? ¿Por abajo? No. A ver. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Una casa y cosas para romper. ¡Rompe! Plano de recinto. Ah, pues vale. ¿Cuántas veces voy a tener que repetirlo? Los Nimbus no necesitamos esa maldita piedra. Es una insensatez poner en peligro vidas para recuperar esa baratija. Baratija es un elemento esencial para nuestra existencia. Sin ella, el viento constante que reina en el Valle de Eolo se reducirá y morirá. Pero no necesitamos el viento. ¿Acaso no escucháis lo que acabo de decir? Los Nimbus estamos llamados a vivir en el suelo y alzar el vuelo, solo cuando la brisa de la naturaleza nos lo permita. Tal vez fuese así en nuestra juventud, querida madre. Pero si el viento cesara mañana, los Nimbus seríamos incapaces de sobrevivir. Bah, sois un terco. Haced lo que os plazca. Desperdiciad las vidas de esos jóvenes por una roca sin valor. Vuestras rabietas no me detendrán, madre. La piedra sagrada es indispensable. Hemos de recuperarla a toda costa. Sois un necio y un insensato. Con vos como pretor solo habrá miseria para vuestro pueblo. No, 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 no. No, 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 no. Concursa con nosotros Grim y Surgon, hermanos y residentes en España. Por 25 psetas la respuesta acertada. Cosas que puedes hacer con el nepe. Por ejemplo, mear. 1, 2, 6, respondo otra vez. Atizar. 1, 2, 6, respondo otra vez. Arrastrada por naturaleza. No solemos recibir visitas en el valle de Eolo. Me disculpo por esta terrible bienvenida. Perdonadme. Mas nuestro reino está subido en toda clase de problemas últimamente. Y como habéis observado, no todos coincidimos en el modo de afrontarnos. Pero tal vez la providencia os haya traído hasta aquí. Tomaos unos instantes para conocer nuestras penas. Os lo ruego. Os me mato. Si estoy. Pues venga, cosas que se pueden hacer con el nepe, Surgon. Venga. Al norte del valle de Eolo se encuentra Santorum de los Nimbus. Un lugar sagrado que nuestro pueblo lleva protegiendo durante generaciones. Lo siento, ya me he marcado una Julieta. Pensando que mi Romeo no estaba, he procedido a la suicidación. Sagrado que nuestro pueblo lleva protegiendo durante generaciones. Mas hace un año descendió una terrible oscuridad. Que envolvió al templo y desde entonces no lo abandonaron. Ahora, sus pasillos se han transitado por feroces monstruos. Los que allí vivían lograron escapar. Pero con la premura de su vida se vieron obligados a dejar atrás uno de nuestros tesores más preciados. La piedra sagrada procura vientos constantes al valle, concediéndonos el don del vuelo. Si no la recuperamos, la brisa cesará pronto. A tal fin, tenía previsto formar un grupo de valientes guerreros que se aventuraran al templo y la recuperaran. Por los cielos, acabo de tener una gran idea. Sois un guerrero, ¿no es así? Bueno, ahora mismo soy un sacerdote. Pero sí. Puedo ser guerrero, puedo ser... de todo. Tal vez vuestro grupo consideraría apoyar nuestra causa. Nuestros guerreros seguramente palidezcan al lado de nuestra fuerza. Vuestra fuerte y entrenada compañero. Sí. Os lo agradezco de todo corazón, amigo. No os quepa duda de que seis generosamente recompensados. Me gusta ser generosamente recompensado. Grim, ¿cómo va el coronavirus? Guay, si te vas encontrando mejor. Los mocos y el dolor de cabeza tan arriba como España. Para llegar al Sanctoro, cruza del valle y dirigiros hacia el norte. Que los vientos os sean favorables. Pues venga. Allá que vamos. Cruza el valle este. Adiós. Ah, esa no puede volar. Las flores crecen en la cima... que crecen de la cima son aún más hermosas que éstas, Fidelia. ¿Por qué no voláis hasta allí para recogerlas? ¿Por qué insistís en arrastraros por el suelo, cuán humilde insecto? Os lo he dicho una y mil veces, yo no puedo volar. Pero Fidelia, sois la hija del Pretor. ¿Cómo es que la hija del más querido de todos los Nimbus no goza del don del vuelo? Sabéis bien que no soy la hija legítima del Pretor, ¡Que no soy una Nimbus, soy una forastera! Lo admitís, no pertenecís a este lugar. Forastera, caminante, bicho del suelo. ¡Qué racistas los putos niños! A ver si voy a sacarme la espada de nómada y os voy a cortar las alas. ¿Qué? ¿Quiénes sois? Yo sigo esputando mocarros. El primer moco de la mañana es una pelota de golf, joder. Digo, tengo que ducharme. Pues yo cuando estoy así resfriado, una duchita con agua caliente me sienta de puta madre. La verdad, es como que te despeja un montón. ...No, no, 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 no. Parece que Fidelia no es el único bicho del suelo que hay por aquí. Si no te duchas va a venir la mamá de Snape a meterte hacia las orejas. Ha llamado a sus amigos terrenales para protegerla. Vamos, dejemos los consu... Eh, a sus cosas. Si, lo has dicho alguna vez, Grimm. Muchas gracias. Perdonadme, pero debo volver a casa. Mi hermana me regañará. Puede ser muy cruel. Y a mí me suena que sí que lo ha dicho. A lo mejor a ti no. A lo mejor a ti no. A mí me suena haberselo oído. Sí, es lo que he pensado. Que a ti y Redox también. Algunas veces te has quejado. Vamos a subir. Aquí no hay nada. Me ha quedado los armarios. Y ahí hay cositas. Cofres y cosas que puedes romper. Dime que puedo abrir alguno. ¡Sí! Veinte monedas, vaya mierda. Vacío. Bueno. Cerrado. Y con la llave mágica... Una tapadera. ¡Guau! Y con la llave de carne. ¡Guau! 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 Es un agujero legal, técnicamente. Más que un vacío, un agujero. En fin. Látigo, garras, sable... Nada. No hay nada que me interese. Y aquí... Espera, voy a vender cosas. A ver... Tapadera. ¡Qué mierda lo que me da! Boomerang. Boomerang. Puñal gélido. No, la espada de platino, ¿no? Es tampoco, es tampoco... Vale, estoy bloqueada. A ver... Vestido mágico. Armadura encantada. Túnica de ángel. Hombre, es más barata. Y me sube... Igual. Escudo blanco. Escudo mágico. Escudo tempestad. A ver, espérate. Vender. Vestido de bailarín. Y... Si compro el de tempestad, son 1100. A ver... Escudo tempestad, son 1100. ¿Cuánto me das por el broquel? Nada. Son 600. Son 500. Son 500. Tipo... La fuente 500. No. La fuente 500. La que está detrás de Mari. Jaya. Es una gitana. Es la... ¿Te acuerdas de Cita? La gitanilla bailadora. Pues esta es una descendiente. Es la décima bailadora. Porque como Mari se ha ido, pues me he quedado con una gitana. Y tengo que encontrar al que sea capaz de tocar el torbán sagrado. Y mientras tanto, pues me la llevo en el equipo. Nada. Vale, esto es para salir fuera, ¿no? Del pueblo ya. No exactamente. Para tirarme al vacío. Yuhu. Pues me tiro. Party, party, party. ¿Por aquí no hay nada? No. Sí, está toda la party. Habrá un momento. Que Sirenio se tenga que ir. Y volverá Mari, se supone. Y luego, no sé por qué, pero... Se supone que pasa así. Y entonces luego ya podré decidir... Pues... A quién cambiara. Si meter a Mari y sacar a Enio. Si meter a Mari y sacar a Haya. Si meter a Mari y sacar a Gronzo. Si no meter a Mari. Entonces, claro, depende de cómo vea a Haya. Porque la Mari tiene buenos hechizos. Entonces, según cómo vea a Haya. Pues a lo mejor se queda Mari y se va... Y se va a Enio o Haya o no sé. Alguien. No. 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 Son angelitos, pero, eh, se supone, pero su mayor beso es torturar a la otra pobre. Sucedió hace más de 20 años, aunque lo recuerdo como si fuese ayer. Del cielo descendió lentamente una piedra brillante. El pueblo del Valle lo consideró un regalo de las alturas y la bonizó como la piedra sagrada. Se dispuso en el corazón del Sanctorum, un lugar de gran honor. Desde entonces el viento no ha cesado de soplar en el Valle de Olo. Los Nimbus más jóvenes están encantados, pero cabe duda. No cabe duda, pero hay... yo lo veo como un fenómeno poco natural. Hemos desarrollado una dependencia impropia de nosotros de la constante presencia de esa brisa. No conlleva más que riesgos para nuestra especie. Más todos desoyen mis advertencias, incluso mi propio hijo. ¡Uh, piedravita! No, no es una piedra villita. Es una piedra de los vientos. O algo así. Vamos a tirar, papá. Vaya, lo he esquivado. Vaya, lo he esquivado. Vaya, lo he esquivado. Vaya, lo he esquivado. Ah, que no, puedo beique. Y ya no. ¿Vaya, lo he esquivado. Vaya, lo he esquivado. Vaya, lo he cogido. Se aproxima Sanctorum De los Nimbus Solo pueden acceder Quienes tengan Un buen motivo Para ello Salvar el mundo ¿Te parece poco motivo? Digo yo ¿Cuál se ha luchado todavía? ¿Y cuál se ha quitado? ¿El que sale con un casco? ¿O cuál? ¿O es de mayor tier? Sí Es que ese No era gran cosa Jidus a partir de ahora Vaya El robot Chatarratron Jadarratron Eidron Venga Tidox Redox Joder Si que está protegido No el puto cofre Ya puede ser algo bueno Tinox Tinox Casal En serio La forma de dormirse Del reptimonio Maravillosa Que cute Gema de protección Vale Agilidad va bastante bien Ya de por sí Creo que mejor La de protección Plano a la bolsa Piscolabis a la bolsa Gronzo en la mira de defensa Sí Pero le tengo equipado El pañuelo de mercurio Que le sube la agilidad bastante Y si quiero que me Que me cure Pues mejor que sea el más rápido Para poderme curar bien ¿Sabes? Como sé que tiene ahora mismo Mejores curaciones Qué montón de piedravitas Sí Un montón de piedravitas Que no sé ni cómo se usan Ahora que sé lo que son No sé cómo se usan Jaja A ver a este pobrecito Campamento de los custodios Saludos ¿Sois acaso viajeros? Vos y vuestros Acompañantes Habéis elegido Un momento poco favorable Para venir aquí El Sanctor Aunque hay a poca distancia De aquí Ha quedado sumido En una inmensa oscuridad No hay forma de acercarse Y mucho me temo Que poco os podemos ofrecer En nuestro humilde campamento Si no tenéis motivo Que os retenga aquí Mi consejo es que partáis De inmediato Bueno Todo tranquilo Que yo me quede Nada No hay nada Ah que no hay nada Uh cuánto Barril Cuánto barril Vacío Todos vacíos Yo juro Uy Pasa algo En esta casa Vaya Una señora Que ha bajado Volando Ala Adentro Oh Un pocero Wow Que dolor Dentro de un armario Bueno Dentro de un pozo Que dolor Que dolor Venga Nada Un cimiento Pfff Voy a ver Real A ver Señora Si Y bien Decidme ¿Cuál es la situación En el Sanctorum? Nada ha cambiado Me temo Sigue mancillado Envuelto En una inmensa oscuridad Apenas se distingue Su iludita Entre las sombras Entiendo ¿Y qué hay De nuestros hermanos Del valle? He buscado en internet No sale nada ¿De qué? ¿De las piedravitas? ¿Acaso No prometieron Enviarnos un grupo De valientes guerreros Para ayudarnos? ¿Dónde piensan Encontrar almas Tan heroicas? Los nimbos Somos muchas cosas Pero desde luego No luchadores En mi tiempo Se usaba Para materia de alquimia O reforja de armas Pero aquí no se reforja Ni se alquimia No hay ni alquimia Ni remir Ni forja Soy yo El que sigue aquí Soy yo Soy yo Soy yo el guerrero ¿Eh? ¿Quiénes sois? ¿A qué habéis venido? Que soy el guerrero Por todos los vientos Por fin Llevarles un supositorio Por los nimbos Pero no sois nimbos A la vista está Ya lo sé Y en tal caso Puede que tengamos un problema Nero de Sanctorum Hay una puerta Que solo pueden abrir Aquellos Por cuyas venas Corre la sangre De nuestra tribu No puedes cruzarla En solitario No es ningún problema No es ningún problema La plataforma Donde descansa La piedra sagrada No se encuentra Tras esa puerta Nuestros amigos No tendrán que abrirla En efecto Disculpadme Por favor En ese caso Escuchadme con atención El camino Que conduce al Sanctorum Está envuelto En una inmensa oscuridad Y en lo más hondo Es fecha Terribles enemigos Que no os alcancen Rezaremos por vuestra seguridad Y para que cumpláis Vuestro cometido Que los vientos Os sean favorables Lo del viento Lo del viento Lo de la cola mali No está F Que digo Igual Si que tengo sangre De nimbus Ya puestos Cosas más raras Se han visto Aunque no tenga alas A lo mejor Me las cortaron De pequeño A los judíos Les cortan El pellejo Y a este Le cortan las alas Who knows Será que a las madres Como a la virgen maría Pero en vez de follársela A una paloma Se la ha follado Un señor Con alitas Que no lo de la Las blasfemias En serio Venga Pa dentro Uno cojón Desde luego Santoro Un mancillado Manos De sierra Y zombie Infeccioso Uff, pues hace pupa, ¿eh? Agua mágica, pobre que sí, sí que está oscuro, sí, ¡hoy un puto zombie! ¡Ostras, menudo bicho! ¡Jabalinchos! Me esperaba que hicieras más daño con ese cuerpo tan potente. Uno menos, otro menos. ¡Hostia, menudo bicho! Título de video sexual. No, mierda. ¿Bruclill 99? ¿Qué es eso de Bruclill 99? Si no, no es un porco. Una serie. ¡Bien! ¡Krubisch! ¡No! ¡No! Ah, de los creadores de The Good Place. Que me flipaba The Good Place. Sí, el lado bueno a mí me encanta. Me encantaba. Ahora ya ha terminado. No estoy preparado para estos ataques de hielo, la verdad. Termina bien, sí. Termina guay. Vaya. F-Gronzo. H- Quiente. Tony Moon. Tengo miedo por esta parte de la puerta de Hielo. Asra. Llevas derecho. Tengo miedo de perder. Tengo miedo de perder. Tengo miedo de perder. No puedo superar. Tengo miedo de perder. ¿Y eso sería? Esasen lo emp stealth. Claro. Una mini metálica. Ahora adiós. Tú quédate ahí bugueado en la pared, anda. Y tú quédate ahí también mirando la pared. Se ha caído dentro del cofre. Venga, todo el mundo ha engañado. No tenga tanto perdida, guarda. No tiene tanto perdida. No felicito por algo por a hecha. Venga... Quizá mejor que me cure A ver Aquí vosotros supongo que no me curaréis, ¿verdad? Ah, sí, curarme de gratis no te pasa Nada Si no tendré que ir a curarme al pueblo Según lo cara que sea la posada Hostia, pues dan bastante dinero, ¿no? Vale, que me fijo Nada Cura a mi ángel de mierda A ver Música 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 No voy a decir nada Sobre Sobre los Cuescos A ver Tengo que cruzar todo el pueblo Me estoy poniendo rojo A ver Aquí está la posada ¿Cuánto cuesta? ¡200! ¡Qué puto robo! Venga Da igual Pues que esta mañana Estaba en la cama Después de desayunar y tal Y estaba en la cama con el móvil Jugando al Mario Kart Del móvil Y me tira uno Y al poco A la nada Redox Ha entrado tu suegra Va a decirme algo Y entra y dice ¡Joder! ¡Qué pesta mierda! Y yo es que justo has entrado que me acabo de ver Y eso le pasa por entrar Exacto ¡Qué pestaIEL! ¡Vamos! ¡Qué pestaño! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 Es mi habitación. Si me quiero tirar un pedo aquí, me lo tiro. Y si me quiero tirar aquí, me lo tiro. Y si me quiero tirar un pedo aquí, me lo tiro. Y si me quiero tirar un pedo aquí, me lo tiro. Que se me quiero tirar un pedo aquí. Es poner de moda lo de Chat en el S. Vaya, me ha molenado a Enyo. ¡Hay 3.7 Duchos! ¡Joder, otro! Voy a poner el zombie... Voy a poner el otro zombie... Voy a poner este... Chat, 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 chat... A ver aquí que hay... Uy, dos cofres... Báculo de luz... Y una trampa... Quería hacer una F de chat... Habilidades... No, no se ve muy bien... A ver... No, no se ve muy bien... No, no se ve muy bien... Que se lo digan a mi ae... Que se lo digan a mi ae... Surgon, tendrías que saber que cada vez... Que alguien pone un comando... Lo primero que hago es mirar el chat... Para ver quién ha sido... ¿Qué pasa? 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 ¿De verdad? ¿Para que va a...? ¿Verdad? ¿Dónde lo va a...? ¿Dónde está...? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Clang! Senga... ...senga... No. 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 ¿Qué es P tighten? ¡Dame! Al menos uno ha muerto. ¡Vaya! ¡Bien! ¡Bien! Cuando nos dejemos mal entre nosotros. A ver. Curar a todos. Oh, una hoja de drásil. Eso es bien. Un zombie y nada más. Vale, pues ya sé donde me caigo. Buena cita con el señor Roca. ¡Hala! ¡Que vaya bien el Nidai! Uy. No gusta este tipo. Esas son maldibles. Vale. Vaya. Vale, por aquí no es. Uh. Un morbote. Un morbote. Ya está. Unendi. A ver... Vale, hay que ver donde señala la cola. No hay que ver donde señala la cola. No hay que ver donde señala la cola. Uy Por ahí no puedo Vale Hola Esperaba tener visita aquí en la oscuridad Me sorprende e impresiona vuestro arrojo y coraje Mas mucho me temo que vuestra aventura termine aquí Vaipur Vale Eh... Espérate A ver Ataca Y... Barrera mágica Fortalecimiento Ataca Por menos mal Ataca Doble potencia Ataca ¿Es una gran mente como las flores? No entiendes No entiendes Y... Vamos para contentar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! 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 A todo esto No, vale Me gusta ir mirando no vaya a ser que llegue al máximo alguna A todo esto 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 Me gusta Es por aquí, no es por aquí. A ver... Es como si no lleváramos viéndote con esta saga... Cuatro entregas. En plan... Cama gratis. Cama gratis. Cama gratis. Cama gratis. Cama gratis. También es verdad. Es que aquí está muy lejos por salir. Es que puede más la pereza o la tacañería... Vaya. Se ha hecho de acero. ¡Suscríbete al canal! 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 5,7 y 8. El 11 también tiene muy buena pinta. Tengo ganas de comprármelo y jugarlo. Ese sí que me lo compraré, claro. Todos estos son emulador. El 11, que diga. El 11 sí que me lo compraré para la Switch. Y me lo gozaré más que ninguno. Ay, 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 bronzo. Ay, bronzo. No, vale. El 11 ya lo he dicho muchas veces. Me he explotado la demo. O sea, la demo me la he reventado. Me pongo a pensar en los videojuegos y me hace mucha gracia pensar en los últimos juegos de las sagas triple A. ¿Por qué se tiene que poner aquí en mitad de la puerta? Los personas no los he jugado. Pero por el tema de esto, del idioma. Básicamente porque salen en inglés. Pero no me disgustaría probarlos. El problema es que sería más o jugarlo por mí, para mí, sin tener que preocuparme de estar pendiente de los textos demasiado. Bueno, no, no. Y si subirá en español, mejor que mejor. Final 15, crise Vergara. ¿Para mí me ha exagerado la existencia? Pokémon me ha exagerado la existencia. ¿Por qué? El 5, ¿y van a traducirlo entero? Yo lo único que sé de momento Es lo que denunciaron para Switch Del Mass Owls Y cuando llegue pues Me lo enviaré Otra vez Por aquí Por aquí Por aquí Arriba Menos mal que es suficientemente Ancha la La zona El camino Porque si no Sal entero Y es un juego Me lo miraré A ver Será un poco la cierta Rage decir Jugar a un juego sin haber jugado los anteriores Pero bueno Tampoco Anda mira Ahora es cuando hay aquí un punto de curación Y me mato Es verdad Vamos a cotillear Me gusta Me gusta cotillear así por todos lados Si no fuera a ser Que hubiera algún objeto Oculto o algo Mira Pues sí que había Vacío Gracias Hombre Me pones el caramelito en la boca Y me lo tiras una colleja Gracias Gracias Ahí hay un monstruo Ahí hay un monstruo A ver No son lineares Pensaba que era estilo Final o Dragon Quest Son canónicos todos Que aún Las quimeras esas No me he enfrentado a ellas Todavía Aunque aún me gusten Las quimeras Pero Mejor Me encanta conversar A conversar De los final y de los A ver, aquí hay una sala Con mucha cosa Aquí hay libros Una armadura Guau, cuánto barril, ¿no? Dime que al menos Mira, dime que al menos hay algo en alguno Una mini medalla, bien Un semiente A ver Mucha vasija y mucho cofre Aquí más de uno va a ser trampa O sea ¿Me lo vuelo ya? Corazón de quimera Este es la trampa Calus del 13-2 Me gustaría acordarme de él Pero lo dejé tan tirado El 13-2 al final Hostia, lo que sí podría hacer Lo que sí podría hacer Con el 13-2, por ejemplo Y el 10-2 Es jugarlos en directo Del plan tranquis Y que me hicieras de GPS Y me ayudarás No absorber, no absorción Ay, Dios mío Que estornudo A ver Másicuración A él Hemos enfadados con la play Ah, pues mira No había ninguna vasija Me saca alguna vasija Y va a ser también una tinaja De esas trampas y tal Nada Nada Armadura por ahí Hola, armadura Joder, como corren ¿Hay maduras? Hay maduras Ah, qué ¡Gracias! Yo también pienso que el 7 está bastante sobrevalorado, pero no lo he jugado tampoco para decir pues sí, pues no, o sea, simplemente veo que la gente fangirlea mucho con él y pienso que es exagerado. ¿El 7 sobrevalorado? Nah, para nada. No digo que no sea buen juego, pero si ha llegado la de recibir estos premios que ha recibido y le gusta tanta gente pues será buen juego, pero de ahí a ser lo mejor, lo mejor de los mejores de Square Enix y demás, pues ¿qué crees que tome? No, no. ... ¿Estamos de acuerdo al reto? ¿Estamos de acuerdo al reto? Yo creo que ya que la droga... Tengo miedo al reto en el reto, no lo están haciendo. Lo dará como un reto en la ave. Es que yo creo que hay muchas veces que he ido, ¿sabemos? Claro, es que también hay que verlo con eso, con la perspectiva del tiempo. Es decir, ese juego sale hoy en día y no es tan bueno. Pero en el momento en el que salió, pues... No me doy cuenta de la hora y esto... A ver si iba al final de la zona. Este... Esto lo pulso y se gira. Vale. 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 Más introducido, buenos personajes, más antagonistas, sistema de material mejorable, buena música. Aquí hay muchas escaleras. Esta me lleva al exterior y esta... Me lleva a otro exterior. A otro exterior, peor todavía. Porque no hay nada. Vale. Vale. Buah, es todo. A ver Aquí yace la que trae el viento eterno Vale, ahí arriba está la piedra Vamos Corre una brisa desde aquí Buah La piedra Solo los de la tribu de los Nimbus pasarán Venga Ya está, la piedra sagrada Vale ¿Puedo salir tranquilamente? Vale, por aquí no puedo pisar nada No puedo pasar por ningún lado No Y por aquí tampoco Vale, pues a ver Teleguida Venga Lo peor es que no puedo Hacer un teleregreso, ¿verdad? ¿Qué es lo que me da rabia? No poder hacer un teleregreso Y tirar hasta el circuito Y si entro aquí Por aquí Por aquí Y aquí uso la teleguida ¿En qué lado me deja? En este Tengo que salir A pie Bueno, pues que me tiro Y desde aquí bajo Ya ¡Soy becorda! ¡Soy becorda! ¡Explosión! ¡No, no muere todavía el capullo! ¡Sí! ¡Tengo que encontrar otra vez! ¡No, no! ¡Solo hay uno! Evolution. ¡Nos vemos! ¡Hm! ¡Venga! ¡Y esto es que mal me caen! Venga, venga, venga. A grandote me tengo que enfrentar. Está aquí de barrera. A mí el 10-2 no me gusta, la verdad. Y el 13-2 no es que no me guste. Lo que pasa es que el tema de tener ahí el monstruo como ayudante extra. Como otro personaje. ¿No? Y los saltos temporales me...? El 10-2 existe su historia, ¿no? Lo que pasa es que el 10-2 no puede pasar. Lo que pasa es que el 10-2 no ha estado en la zona, pero no lo hagas. Vale, hay que volver con el Pretor 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 ¡Hasta luego, Mari Carmen!